Hola amiguitos, ¿cómo están? Ya es diciembre y es la mejor temporada del año Y hoy estamos en German Village porque venimos a un evento de luces de Navidad en el patio de un restaurante que se llama Lindy's Y pues vamos a ver qué tal, ¿nos acompañan? ¡Vámonos! Village Lights es un evento que se hace en esta época de Navidad y se ha vuelto una tradición aquí en la Villa Alemana en Columbus, Ohio Las calles se llenan de luces, colores y mucha diversión Todo en un ambiente totalmente familiar Algunos establecimientos regalan galletas, palomitas, café o chocolate caliente Bueno, ahorita ya vamos camino al mercado En el mercado encontramos un carrito de bebidas y varios stands de tiendas locales Nosotros decidimos comprar una bebida caliente típica y esperar mientras daban la cuenta regresiva para prender las luces Esto es Glühwein, es una bebida tradicional alemana que se vende en los mercados navideños Felizmente, vamos a ver qué tal Está bien buena 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Vámonos! 5, 4, 3, 2, 1 Acaba de empezar a tocar una banda Entonces vamos para allá A ver la banda a tocar Estamos frente al restaurante que es patrocinador del evento de este año y se llama... Es un restaurante alemán que por cierto está muy rico y tiene un menú como tipo buffet y hay una panadería buenísima allá adentro. Les recomiendo mucho venir para acá. En el camino nos encontramos esta casita de aquí atrás. Vimos que había una larguísima fría y decidimos entrar a ver qué había. Adentro hay un árbol del tamaño o de lo alto de la casa que entra por la puerta principal y que tiene más de 18 mil luces y tardan un día en armarlo. ¡Vamos! Bueno, pues ya terminamos de visitar lo que es German Village Light y esperemos les haya gustado visitarlo con nosotros. Gracias, bye bye. Bye bye.